muy buenas titanes bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy quiero hacer una comparativa entre las dos bandas de pulso óptico de formato brazalete la que nos ofrece coros con su hrm y la que nos ofrece polar con su polar verity sense tenéis vídeos en el canal os dejo por aquí las etiquetas donde podéis ver tanto el vídeo de la de coros como el vídeo de la de polar completamente separadas explicando características y demás en este vídeo simplemente quiero que sea un resumen de las diferencias entre ellas vamos a compararlas a nivel de características a nivel de precisión etcétera etcétera bien y en el primer punto como no en este tipo de brazaletes ópticos hay que comparar a nivel de precisión deciros que durante diferentes entrenamientos a lo largo de diferentes meses ha habido momentos en los que he ido saliendo con las dos a la vez y he ido cruzando gráficas de pulso en quantify self io donde pues intento ver si hay alguna variación y demás no obstante mientras voy entrenando también pues voy comparando frecuencia cardíaca luego cuando hemos terminado la actividad frecuencias cardíacas máximas mínimas frecuencias cardíacas medias y tengo que deciros que a nivel de precisión están exactamente igual ambas son muy muy precisas funcionan muy bien y apenas ha habido momentos puntuales en los que ha podido haber pues una pulsación de diferencia entre ellas a nivel de tiempo de respuesta a nivel si hay algún tipo de lag cuando hemos hecho por ejemplo empezamos a hacer unas series deciros que ambas también responden muy rápido prácticamente igual en el momento en que miras el pulso en los dos relojes pues estás viendo que las dos pues van a las mismas pulsaciones responden muy muy rápido y en ese sentido a nivel de precisión podemos decir que las dos van exactamente igual en el segundo aspecto pues simplemente quiero que veáis a tema diseño bien tenemos la decoros donde pues es un diseño más como veis más rectangular mucho más plano más finito el cual pues va a ayudar a que se asiente quizá mejor sobre nuestros músculos sobre nuestro brazo a nivel de cinta elástica pues bueno es también como veis elástica con una pequeña apertura de velcro para poder quitarla fácilmente y colocarla si así lo necesitamos y también la cinta se puede quitar separarla de su sensor y así podemos pues lavarla meterla en la lavadora sin que entre el sensor evidentemente en cuanto a la polar verity sense pues bueno vemos que opta más por un diseño completamente circular quizá es un poquito más gruesa en este sentido es un poco más voluminosa porque lleva realmente lo que es el sensor de pulso es esta pieza que tenemos aquí fijaros y lo otro pues es el soporte para poder llevarlo en el brazo a la hora de retirarlo para poder lavarlo bueno pues es mucho más fácil que la de polar porque con que quitemos esto esto digamos que ya podría ir a la lavadora si lo queremos o lo que sea pero bueno si queremos quitarlo pues veis quitamos la de aquí el velcro y ya de aquí podemos desmontar todo para sacarlo pero os digo que no hace falta porque esta pieza puede ir a la lavadora no a la secadora a nadie se le ocurra poner este tipo de braceretes a secar pero si necesitáis darle un lavado un poco más que el típico enjuague con jabón debajo del agua pues esto también se puede quitar más fácilmente digamos que tiene ese plus de que se puede quitar un poco más rápido luego a la hora de colocarla pues simplemente veis que tiene unos huequecitos la colocamos y bueno es un diseño más redondito hace como un poquito más así como veis como de barriga no es tan tan plano como como la de coros y bien se asienta bien pero sí que es verdad que bueno pues estos hendiduras de plástico que tiene aquí del soporte estas puntas pues llegan a clavarse yo me la cuando me la he quitado a veces pues sí que he notado que no es que hagan daño pero bueno si estás muchas horas con ella y la llevas quizá demasiado apretado pues estas puntas que tiene tocan directamente las veis pueden tocar sobre la molla del brazo y al final pues pueden terminar haciendo daño a nivel de dimensiones las dos como veis más o menos tienen las mismas dimensiones pues entre unos 18 y unos 32 milímetros aproximadamente centímetros perdonad y son también elásticas con lo cual pues se van a adaptar a la mayoría de los brazos como tercer aspecto pues bueno quiero recalcar sus pesos ambas las dos tienen un peso de 19 gramos contando además las correas es curioso pero las he pesado las dos además podéis entrar en la página web de los fabricantes y vais a leer cómo ambas tienen ese peso 19 gramos la verdad que es un peso muy ligero y no nos vamos a dar cuenta de que las llevamos puestas cuarto punto interesante tema de autonomías bueno pues aquí quiero destacar algunos aspectos lo primero de ellos la duración de la batería tenemos la de coros que está en torno a las 38 horas de registro de frecuencia cardíaca continua frente a las 30 horas que nos ofrece la polar verity sense la verdad es que son horas más que suficientes para realizar una actividad deportiva a no ser que evidentemente pues estemos haciendo ultras en las que pues vayamos a gastar mucho más que ese tiempo pero sí que quiero destacar algo interesante cuando hablamos de autonomía es el sistema de carga de cada una de ellas bien mientras que coros ha optado por un sistema de cargador magnético como veis aquí simplemente lo vamos a coger lo vamos a pegar y ya estaría listo para conectarlo al puerto usb y ponerlo a cargar esto es muy 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 cómodo ya que es un sistema pues muy rápido y muy sencillo de utilizar en el que no cabe error posible en un momento son unas horitas la vamos a tener cargada al completo para poder volver a utilizarla polar por su lado tiene pues un sistema de carga quizá a mi modo de ver un poquito más complejo ya que para cargarlo bueno pues tenemos que quitarla de su alojamiento del brazalete y una vez la tenemos quitada tenemos que utilizar un accesorio como este que veis aquí esto nos viene con el brazalete y como veis es un puerto usb y tiene aquí también una serie de pines bueno pues qué ha ocurrido con esto para mí este sistema de carga es cómodo pero no me convence porque tiende mucho a error en primer lugar cuando vamos a conectarlo en el usb esto digamos que voy a hacer el ejemplo con como si fuera el puerto usb de aquí fijaros que esta parte metálica es la que debería de conectar con bueno no me aquí no me va a entrar porque son más anchos los usb debería entrar con eso pero bueno es que puede entrar tanto así como puede entrar así que ocurre que si entra así aquí no hay parte metálica esto no hace contacto y entonces puede no cargar eso por un lado con lo cual pues hay que tener mucho cuidado cuando lo vamos a colocar y por otro lado algo que me ha pasado ya algunas veces es que fijaros el verity sense tiene aquí unos puntos de carga y aquí tiene otros bien para cargarlo tenemos que colocarlo así para que coincidan esos puntos se queda colocado y ya luego lo introducimos en el usb con lo cual cuando esté cargando veremos que aquí que tiene un led a modo de chivato vamos a ver que se ilumina para indicarnos que se está cargando vale pues que me ha pasado a veces que es muy fácil al ser esto un diseño completamente simétrico que fijaros en vez de colocarlo en esta posición para que coincida es muy fácil que lo coloquemos en esta posición con lo que los pines no coinciden porque en este caso se quedan como veis en la parte de abajo no coinciden esto encaja exactamente igual a veces lo pones y si no te fijas que se ha encendido el led pues no está cargando te confías de que tiene carga y al día siguiente cuando vas a utilizarlo esta batería pues no se ha cargado con lo que no vamos a poder utilizar el brazalete en ese sentido simplemente es tener que fijarse mucho más que el sistema magnético de coros que sólo es pegar y listo quinto punto son los diferentes modos que tenemos de utilización o diferentes actividades deportivas en este caso la de coros tiene únicamente un solo modo es decir es registrar la frecuencia cardíaca y emitirla a nuestros relojes o nuestro móvil o donde lo tengamos conectado ahora hablaremos de la conectividad y ya está vamos con ella a poder hacer actividades de ciclismo actividades pues de artes marciales por ejemplo actividades de natación ya que la cinta es sumergible sin ningún tipo de problemas y actividades como no pues de carrera a pie sin ningún problema en cambio la polar verity sense lo que nos ofrece son como veis aquí en los grabados que tiene tres modos diferentes de utilización digamos que la que sería la equivalente a la de coros sería cuando la tenemos puesta en el modo de corazón yo esto ahora lo voy a encender esto se enciende da unas vueltas y como veis ya se ha quedado en el modo corazón significa que estaría registrando la frecuencia cardíaca y emitiéndola al dispositivo donde la tengamos vinculada el reloj el móvil o lo que sea pero también le voy a apagar ahora vais a ver que cuando la enciendo me deja unos segundos para en cuanto se pare para poder cambiar a modo de grabación y a modo de natación bien en función del modo que queramos utilizar pues va a tener más funcionalidades en el caso del modo de natación por ejemplo podríamos estar utilizando la y nos va a detectar por ejemplo en este sentido los giros de piscina y nos va a registrar de una forma mucho más acertada la frecuencia cardíaca de natación además de que se puede también quedar como en el caso de que queramos por ejemplo aquí ahora no puedo pero cuando lo utilizamos en el modo de grabación que sería el otro modo que tenemos aquí lo que vamos a hacer es nadar con ella por ejemplo o correr con ella hacer nuestra actividad deportiva que necesitemos sobre todo este modo de grabación está muy pensado para actividades deportivas en las que no nos dejan llevar por ejemplo un reloj por el tema de que hay contacto como puedan ser artes marciales o algún otro deporte que pueda haber por ahí entonces nos la vamos a colocar en nuestro antebrazo o en la parte superior del brazo en el bíceps y se va a grabar todo nuestro registro cardíaco el cual luego solamente vamos a poder volcar a la actividad de polar flow a la aplicación de polar flow para que se quede registrado con lo cual bueno pues digamos que tenemos más funcionalidades que con la de coros ya que este modo sobre todo de grabación que tiene una pequeña memoria pero que caben muchas actividades nos da ese plus para poder utilizarla pues sin necesidad de estar vinculada continuamente ni a un móvil ni a un reloj ni nada de nada con lo cual pues bueno tenemos algunas funciones más que lo que nos ofrece la propia cinta de coros como quinto punto es el modo de funcionamiento por ejemplo en el caso de la cinta de polar cuando queramos utilizarla una vez evidentemente ya hemos hecho el proceso de vinculación a nuestro reloj siempre vamos a tener que encenderla y seleccionar el modo se queda con el último modo que tenemos guardado que es este de aquí y ya estaría lista para poder utilizarla hacemos nuestra actividad deportiva y cuando hemos terminado tenemos que acordarnos de apagarla porque si no la apagamos esto se queda siempre en marcha y se agota la batería en cambio la cinta de coros no tiene como veis ningún botón esto simplemente es un led de aviso y yo en cuanto vaya a iniciar una actividad deportiva se va a poder en mono en modo de autodetección es decir ella sola se va a encender va a detectar que la tenemos puesta se va a encender y va a a ponerse a funcionar por ejemplo yo voy a iniciar aquí una actividad deportiva fijaros que aquí se va a poner a buscarla y esto voy a poner veis como se ha puesto el led en marcha no tocado nada le he puesto el dedo para que detecte que la tengo puesta y aquí me ha salido un pequeño chivato para que veáis que ya está la cinta localizada cuando terminemos la actividad ella sola se va a apagar a los pocos segundos para que no gaste nada de batería algo muy cómodo para no estar recordando de encenderla y apagarla continuamente séptimo punto modos de conectividad aquí varía un poquito entre ellas tenemos la de coros que solamente nos permite conectar a dispositivos bluetooth que yo creo que prácticamente son la gran mayoría de los que hay en el mercado y podemos conectar de forma simultánea con hasta tres dispositivos bluetooth es decir podríamos tenerla conectada a nuestro teléfono móvil a un reloj y por ejemplo estar también emitiendo a una cinta de correr de gimnasio por ejemplo mientras que la Verity Sense nos permite conectar a dos dispositivos bluetooth a la vez pero también tiene conectividad Amplus que ya sabéis que es la conectividad esta de Garmin y ahí nos permite pues eso conectar hasta ilimitados dispositivos Amplus esto ya depende un poquito de vosotros qué tipo de reloj tenéis porque sobre todo relojes más antiguos en los cuales no tenían conectividad bluetooth pues no os va a funcionar este tipo de brazalete y necesitaréis ir a dispositivos de conectividad Amplus por lo que vuestra elección sería la polar Verity Sense bien otro aspecto importante es el precio hablando de precios oficiales de sus páginas web sin descuentos ni nada de nada encontramos que la cinta de Coros tiene un precio de 79 euros y la de polar Verity Sense tiene un precio de 99 euros en la cinta del brazalete de Coros podemos encontrar además variantes de cinta de nylon de está flexible en diferentes colores para dotarle pues un aspecto más diferenciador mientras que en la de polar la vamos a encontrar en color gris y ahora en un nuevo color granate en el sentido de colorines tenemos menos variedad en la polar Verity Sense que en la de Coros y por último simplemente un aspecto también diferenciador entre ambos brazaletes es que polar nos ofrece su kit de desarrollo en la PSDK que se dice a nivel de programación completamente abierto y a disponibilidad de los usuarios que tengan conocimientos de programación para que para poder dotarle de aplicaciones de nuevas funcionalidades o de alguna cosa que queramos personalizarnos en este sentido con lo que bueno pues dejar este tipo de cosas abiertas para gente experimentada para que pueda desarrollar aplicaciones o asociarla a aplicaciones que hayan programado siempre tener eso abierto facilita mucho más la compatibilidad y el llegar a más público que cuando tenemos el API de programación con todos sus algoritmos y todo eso digamos cerrado que sería el caso de la de Coros es un detalle que a muchos de nosotros seguramente no nos vaya a importar pero aquellos que seáis desarrolladores y os guste este tipo de cosas que sepáis que tenéis a vuestra disposición el kit de desarrollo de programación de la polar Verity Sense disponible en la página web de polar por mi parte nada más titanes espero que este vídeo os haya resultado útil para ya pues tener una imagen final unas conclusiones últimas acerca de estos dos grandes brazaletes ópticos que tengo que deciros que funcionan los dos muy muy bien y ya pues sois vosotros los que tenéis que decidir si os decantáis más hacia uno o hacia otro en función de todas y cada una de las características que hemos ido comentando por mi parte nada más como siempre espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así se agradece muchísimo que me dejéis un like y si no estáis suscritos al canal ya sabéis que podéis suscribiros en el botoncito que tenéis por ahí abajo nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal hasta otra chao chao